Buenos días señor periodista, quiero aprovechar la oportunidad para dar un saludo caluroso a la provincia de Pastaza, a la gente que me conoce y emitir un agradecimiento profundo para las personas que me ayudaron, al ejército ecuatoriano, al mando de mi general Fabián Fuel, quien fue la persona que se apersonó de mi situación y gestionó para que yo tenga todo lo necesario en la ciudad de Guayaquil, a la cooperativa de ahorro de la pequeña empresa de Pastaza, que está liderada por el doctor Edgar Acuña, quien me ayudó económicamente y a las jefas administrativas y al personal que labora ahí, quienes nos ayudaron a mi esposa y a mí para poder permanecer estos días que yo estaba cruzando esta emergencia en Guayaquil. Quiero agradecer a mis compañeros militares de la Brigada de Selva número 7 Pastaza, a mis compañeros de mi promoción, a la Unidad Educativa Pompeya, a mis amigos, a mis familiares, especialmente agradecer a mi hermano Wilson Vallejo que se apersonó de todo lo que estaba pasando, a mis cuñados que se hicieron cargo de mi familia porque realmente fue algo que inesperadamente tuvimos que abandonar el hogar, mi esposa y yo dejándolos abandonados, a mi esposa quien conmigo pasó ahí los 35 días al pie de la puerta del hospital viendo qué es lo que me pasaba y a todas las personas que de buen corazón me colaboraron y me deseaban que salga de esta situación y que Dios me iba a ayudar, porque si no era por Dios, posiblemente yo no hubiese regresado. Entonces todas las personas de buen corazón que me ayudaron y posiblemente me olvido de nombrarles, yo les agradezco, porque realmente la situación que yo pasé, les voy a decir en cuatro palabras que realmente para no alargarles, fueron solo sangre, dolor, dinero y desesperación. Entonces fue una cosa aterradora, pero bueno, no me arrepiento de lo que hice porque ayudé a una familia tal vez a no perder la vida o sus bienes y quién sabe ese fuego que iba a comenzar hubiese sido algo donde que iniciaba y no sabemos si fácilmente lo hubiesen podido combatir o no hubiese habido todo el aparataje del cuerpo de bomberos para poder solucionar ese incendio. Asimismo quiero dar el agradecimiento profundo al ingeniero Edison Chalá, quien muy amablemente me extendió un reconocimiento a mi accionar, accionar que realmente tenemos los miembros de Fuerzas Armadas del KED, velar por la integridad y seguridad de nuestros ciudadanos. Entonces como esencia yo no podía dejar de lado el auxilio que me estaba pidiendo la sociedad civil y ese es mi accionar que yo fui, no lo hice desinteresadamente sin medir las consecuencias.